¡Buenos días, chicas! Son las diez y media de la mañana, doce de diciembre, y es martes. Y hoy sí tenemos planes, porque yo le dije ayer a Paco, digo, llevamos todo el día sin salir y comiendo. No puede ser, tenemos que movernos. Así que hoy voy a ponerme a editar el vídeo rápidamente de ayer, y nos vamos a poner el chándal y nos vamos a ir a andar al paseo marítimo. Que ayer, mirad las ciclogenes y las ciclogenes y explosivas, mirad el solano que entra por la ventana hoy. ¡Ay, madre mía! ¡Qué mago! Así que nada, voy a editar rápidamente el vídeo para ponerlo a subir, que intuyo que ayer sería cortito, así que iré rápido. ¡Ay, cómo me hago! Me vengo a la escalera. Y nos vamos a mover a este cuerpínín. Bueno, chicas, pues ya estamos en marcha, hemos cogido el coche porque de casa al paseo marítimo tenemos que ir en coche, obviamente. Y mirad, mirad qué invento me he puesto porque ahí hace, o sea, hace frío. Digo, pues para que no me entre el frío y las orejitas. Pero es que claro, ahora he ido a ponerme las gafas y ya todo el invento se ha cachipurriado. Porque, porque mirad, si me pongo las gafas, o sea, o sea, no. Ponte las patillas por dentro. Si me han ido, es, claro, no me las voy a poner por fuera. No, ¿por qué? Básicamente, pero ya se me sale, mira. A ver, espérate, espérate, no te veo, no te veo. Ya parezco tontita, o sea, lo guay del invento era que me tapara la oreja. Pero lo guay del invento es que con el viento no se te van a salir las gafas, de nuevo. Pero, marido, es que ya el de hecho por encima con las gafas... Bueno, sí. No, no queda tan guay, parezco Betty la fea. Bueno, en cualquier caso pareceré Betty la fea, que vamos a hacer. Ya está. Entonces, pues, por llevar la oreja calentita. Y hoy, esta noche, es que no os lo he contado, pero esta noche he soñado con que ella, Julia, había nacido. Y la tenía yo entre mis brazos, era muy chiquitita, y le daba muchos besitos en la pancita. Tenía así como una pancita gordita, y yo le daba besitos, besitos, besitos. Y tenía como un pijamita, rosita así como de terciopelito, y yo le tocaba. Y se le salió la pancita, tan bonita. Lo que pasa es que no... O sea, no me acuerdo de cómo era su carita. Sé que era como redondita, pero no soy capaz de ponerle cara. No sé. Pero sí que me acuerdo del cuerpito. Cuerpito muy chiquitito. Yo le cogí así por debajo de los bracitos, le daba besitos en la pancita y... Ay, qué bonito. Ya tenemos ganas de que llegue. Y todavía faltan unos meses. Mañana vamos a verla. Mañana vamos a verla, sí. Mañana, es verdad, mañana tenemos la ecografía de la semana 20. Que es la ecografía muy importante, una ecografía muy importante de morfológicamente. Porque ahí es... Le miran todas sus partes del cuerpecito para ver si hubiera algún problema morfológico. O sea, que la revisan entera. Y ya la miden, la pesan. Y siempre en la semana 20 es como que si no ha habido claridad en las semanas anteriores para ver el sexo, pues ya en la semana 20 es cuando te lo terminan de confirmar. Pero bueno, nosotros ya nos lo confirmaron en la última vez que era un chochetillo. Pero bueno, eso puede cambiar también. Eso estaba a lo menos la pichurreta a escondidas, eso nunca se sabe. Pero bueno, no, nos dijo la chica que era un bebé, una bebela. Así que ya está. Ah, por cierto, no sé si se me verán los labios muy blancos, pero me he tenido que echar ni vea la de la letrita azul de toda la vida. Porque tengo los labios quemadísimos y no paro de echarme vaselina en los labios. Que por cierto, tengo un truquito. Y es que todas las noches antes de acocharme me he hecho bastante vaselina y me levanto por las mañanas con los labios todavía con vaselina. Así que me gusta esa sensación de que esté toda la noche los labios hidratados porque ahora se me secan un montonazo. Y la verdad es que los tengo muy bien, pero a pesar de eso me siento como los labios quemados. Así que nada, me he echado ni bien. Ahora os voy a decir yo un secreto. Cuando tengáis los labios quemados ponéis aceite de oliva. No, marido, no. ¿Aceite de oliva? No, porque yo lo he probado y a mí no me funciona. ¿Aceite de oliva? Tal cual. Y mientras más cacao echéis, más cacao tenéis que echar. Vaya. Sí, 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 sí. Aquí los consejos del cosmetólogo. Aquí los consejos de toda la vida. Aquí los consejos de toda la vida. Bueno, también me he hecho el ungüento de aceite de oliva de Yaya, de Siaja. Y es verdad que es muy hidratante. Pero no sé, me gusta más la vaselina porque es más untuosa. Y noto yo como más hidratación. A pesar de los consejos de Femme Cantero. Si venís un día de la calle con los labios quemados, 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 eso que están rojo, rojo, os va a ser pintado. O voy ya cuarteado. Ponéis aceite de oliva. No, tratad de no chupetear. Porque si las mujeres están más acostumbradas. Y... Eso que las mujeres están más acostumbradas. Hombre, yo me pongo cualquier cosa de los labios y al momento mío me han recomido. No estoy acostumbrada. Pero el aceite de oliva te lo pones y al rato tienen los labios ya perfectamente. Disiento. Porque yo lo he probado y no es así. Disiento, disiento. Lo que pasa es que claro, tú como no te echas nunca nada, cuando te echas algo pues notas la diferencia. Ahí está. Pues chicas, hace un montón de viento, pero mirad que estampa tan bonita, por favor. El mar se ve precioso. Mirad, miren que hay un chiquito. Y el mar está increíble de bonito. Pero tengo mucho viento. Y hay muy poca gente. Así que nada, vamos a poner los cronómetros y a movernos un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos cogiendo piedrecitas y conchitas para... ¿Por un acuario? Para el acuario. Qué bonito está. chicas al final hoy desde que volvemos de andar no he grabado porque llegué llegué y me encontré que los perros habían roto uno de los cojines que había cosido hace unos días recordáis que os lo enseñé en uno de los blogs y me entró una pena pero una pena bueno fue una mezcla de sentimientos entre pena y y odio porque era como no sé yo haciendo cosas para que la casa esté bonita y demás y ahora ellos es como en venganza por irnos rompen cosas y cuando estamos en casa nunca rompen nada bueno pues es irnos y rompen alguna vez no siempre pero si alguna vez rompen cosas y me ha dado una pena ver el cojín que yo había hecho con tanta ilusión para que estuviera el salón bonito el cojín roto le he hecho una regañeta que han estado como medio día sin aparecer por el salón y yo llorando porque me ha dado no se me ha dado mucha pena que luego lo pensaba y digo nuria es un cojín vale pero no sé por qué será el temas hormonales del embarazo no sé pero mira he llorado con un sentimiento entonces no he tenido como mucho humor para grabar durante el día ni nada o sea durante la tarde ya no así que ya les nos hemos perdonado los tengo aquí encima de hecho aquí está el tire y aquí está el remedio y ya nos hemos perdonado y todo eso pero la verdad qué pena me ha entrado de ver el cojín roto con lo bonito y lo enamorado que yo estaba de mi cojín en fin supongo que esto será así pero no sé en otras ocasiones han roto más cojines porque la abren en boquetillos pero no sé en esta ocasión que me ha dado mucha pena de mi cojín y he llorado con un sentimiento que no podéis ni imaginar en fin sentimiento pero no por el cojín y por haberle regañado porque en verdad me da pena o sea lo paso yo más mal que ellos seguro vaya y luego ya pues me he reconciliado sobre todo con romeo porque tienen estado durmiendo con paco y me ha puesto otra vez a llorar porque me daba pena de haberme enfadado con ellos así que llevo una tarde de penas que no podéis ni imaginar esto tiene que ser todo hormonas seguro segurísimo vaya así que nada voy a ver si me muevo un poco que tenemos que recoger la cocina de haber hecho el almuerzo que por cierto hoy que comió súper sano no lo enseñó porque no estaba de humor pero he comido judías verdes con huevo revuelto y estaban buenísimas buenísimas de hecho ya os he dejado no era un huevo revuelto era en crema o sea judías verdes con crema de huevo está buenísimo que ya en un agua en alguno de los blogs lo he dejado así que ya no le voy a subir otra vez de todo modo no porque iba a estar rebe pero muy guay y nada he estado viendo vídeos en youtube esta tarde porque Paco se ha quedado dormido luego le da las 3 de la mañana no tiene sueño pero se ha quedado dormido y y y que más iba a decir ya está eso ah sí 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 que he estado viendo vídeos en youtube de básicamente de maquillaje y tengo dos cosas en mi wishlist que si las encuentro la bueno si hay una cosa que si o sea he estado viendo un vídeo de la porpora por pita que saca los un clon que ha sacado w7 que todavía no ha llegado a españa de la paletita de cat bondi esta que es triangular de iluminadores y se me ha metido por los ojos pero a tope de power y no descarto hacerme con ella y tengo en mi wishlist desde hace bastante tiempo la paleta que ha sacado mi cat revolution con en colaboración con la blogger soft o creo que se llama sofía pero ella en las redes se llama soft niles no sé cuánto y la paleta se llama soft terminado en x esa paleta la tengo en mi lista o sea mi wishlist desde hace un montón de tiempo y cuando la vea me la voy a comprar pero quiero verla primero en persona porque ya os digo tengo muchísimas paletas y no quiero añadir una paleta más por capricho sino realmente porque me guste de más y he estado viendo unas pocas de review y la paleta creo que merece un montón la pena así que si la veo me la voy a pillar y la de clones de o sea la que va a sacar w7 también me la ves me la ha llegado a españa la de la clon de cat bonnie de w7 así que estaré pendiente señoras contadme hay una cosa que me he dado cuenta y es que por ejemplo las que me seguís en los blogs creo que no sois muy fan del maquillaje pero en cambio mi canal nació como un canal de maquillaje entonces quiero que me digáis si las que me veis por los blogs también os mola el tema del maquillaje cuando os hablo por es por los blogs de maquillaje os mola o por el contrario es como que paséis al siguiente tema no sé es algo que me interesa porque creo que hay como o sea que me veis según qué tipo de vídeos entonces no sé es algo que me llama la atención y que quería preguntaros y nada tengo en mi mente arreglar el sótano o sea no arreglar sino despejar un poco porque hay muchas cajas de electrodomésticos que tenemos en uso y que ya ha pasado el tiempo de que si no sé recién comprado le pasa algo entonces quiero como tirar un montón de cajas y eso pero no sé si finalmente el fin me cantero estará animoso de ponerse conmigo claro que sí pero no sé tengo yo también que está animosa bueno si quieres mirar una casa puedo llevarme cada vez que vaya a tirar a la basura puedo llevarme una casa bueno pues vamos a ver ahora qué hacemos mira este está despertado ya hijo de la siesta no sabemos a a ver a ver la cara no eso no es desde está despierto está medio medio ya está que él estaba en un sofá conmigo y se ha despertado en otro sofá entonces como que le cuesta le cuesta ubicarse sí yo creo que se ha despertado ahora como diciendo dónde estoy yo estaba en otra parte cuando te quedas dormido en el sofá y de alguna manera amanece en la cámara pero en qué momento me viene yo del sofá a la cama ahora está mismo pensando romeo remedio es que no está chicas recomendación mindfulness cuando tengáis un mal día que no sepáis o sea que ni os soportéis a vosotras mismas o que hayáis tenido un mal día simplemente o lo que sea daros una ducha caliente o sea hace de vuestro baño un santuario y es que salís nueva o sea si tenéis algún gel un poco más especial un aceite o lo que sea reservarlo para duchas terapéuticas para solucionar días desastrosos porque una ducha caliente hace que conectes más rápido contigo mismo de hecho es una de las prácticas que viene en el libro ese que me estoy leyendo ahora de mindfulness y tiene toda la razón o sea para mí siempre la ducha ha sido un antes y un después en mi día a día siempre es como o dios mío además yo siempre me ducho por la noche porque es como que eliminó todo lo malo del día aparte de la suciedad eliminas también lo que se deposita malo dentro de nosotros y es que sales nuevo o sea ahora yo estoy nueva así que sea la hora que sea y habéis tenido un mal día aplazar cualquier cosa que os vaya a seguir dando dolores de cabezas y meteros en la ducha o en la bañera como más os apetezca o podáis y disfrutarla o sea y dejar la mente en blanco un consejo para cuando intentéis dejar vuestra mente en blanco para conectar con vosotros mismos es inevitable que vengan pensamientos a la cabeza vale bueno pues cuando estáis pensando y tomáis conciencia de que un pensamiento me está evitando conectar conmigo mismo tienes que gritar interiormente dentro de vosotras pensamiento y va a volver otro pensamiento pero igualmente lo detenéis con esa palabra con esto es un pensamiento y lo desechas y lo es que se vaya y llegar un momento en que solamente estarás tú y tu cuerpo y entonces era maravilloso para mí es que el mindfulness ha sido un descubrimiento en mi vida me encanta por cierto estoy fatal del de la cara ahora que parece que estoy un poco mejor que ya los granitos se me están secando tengo los labios secos no achicharrados quiero mi piel de hace tres semanas que estaba perfecta bueno chicas el blog de hoy ha sido un auténtico desastre pero hoy es que el día ha surgido así así que nada yo creo que mejor que lo voy a cortar aquí aunque sea hoy muy cortito muy cortito pero chicas es que los días son así unos días son más intensos otros días más desastrosos y otros más aventureros y hoy ha tocado un poco desastre total así que bueno ya hemos cenado estamos viendo la tele que por cierto la tengo muy alta y eso que remediales el malotudo y yo os deseamos pues es una buena noche tarde o mañana como os esté pillando ahora el vídeo que os mandamos un montón de besos muy calurosos y navideños y nada que espero que mañana nos veamos un poquito más y también un poquito mucho mejor hasta mañana mueres